Con las informaciones, lo adelantamos en los titulares, la moneda busca controlar los daños que ha dejado el caso del ex subsecretario del Interior, Marón Monsalve, y esto tras el manejo de ese caso por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric, y la Ministra del Interior, Carolina Toás. La jefa del gabinete aseguró que la remoción de la ex autoridad fue muy rápida y señaló que nadie en su entorno, ni tampoco el gobierno, le ha dado protección especial. Vamos al Palacio de la Moneda a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagles. Hola Daniela, muy buenas tardes. Y precisamente habla a esta hora la vocera de gobierno Camila Vallejo, la escuchamos. Hay criterios distintos, él atiende a que hayan criterios distintos sobre aquello, pero su extensión tuvo que ver básicamente con que él quiso no solamente transparentar todo, sino que con total honestidad ponerse a disposición el tiempo que fuese necesario de los periodistas. Bueno, frente a esas dos decisiones pueden haber desacuerdos y el Presidente obviamente entiende y se excusa sobre el desacuerdo que hubo con su propio equipo. ¿Las formas del desacuerdo? Es que, a ver, esto es un momento obviamente complejo y lo que sucede con los equipos para enfrentar los momentos complejos es establecer criterios para abordar esos momentos complejos. Y cuando se producen desacuerdos se manifiestan los desacuerdos, ¿no? Y el Presidente entiende que ahí hubo un desacuerdo y se excusa respecto a aquello. Pero vuelvo al punto original. Esto es parte de las coordinaciones. En momentos complejos evidentemente se producen diferencias respecto a cómo abordarlo. Pero lo importante y el foco central, insisto, más que aquello es que el Gobierno ha estado enfrentando una situación de suma gravedad producto de una denuncia de delitos sexuales. Y eso ha tenido como respuesta decisiones la solitud de renuncia de un exsecretario en alrededor de un día y medio, no más de tiempo. Entonces, activaciones de protocolo, de sumario, de apoyos legales, etc. Y creemos que evidentemente frente a estos casos, uno, es que la justicia avance con celeridad. Dos, que tengamos evidentemente estándares, lo hemos tenido, mucho más alto respecto a otros casos donde han implicado, donde han habido investigaciones y posibles formalizaciones. Y en tercer lugar, que es también muy, muy importante, es que nuestra institucionalidad como Poder Ejecutivo también está funcionando conforme a la legislación que nosotros hemos mismo promovido para estos casos con perspectiva de género. Hola, Ministra. Dos preguntas. ¿Cree que ha habido errores de estrategia o de manejo, o ha faltado estrategia quizás en el manejo de este caso por parte del Gobierno? Después le hago la segunda. Bueno, punto. Todo eso es opinable. Nosotros hemos actuado con máxima celeridad frente a esta denuncia que llegó a conocimiento del Gobierno el día martes, en la tarde, como le hemos dicho. Y respecto a lo otro, bueno, siempre hay margen para que en las opiniones de estrategias comunicacionales, etcétera, hayan opiniones más críticas de que se pudo haber hecho mejor. Hasta el propio Presidente lo señaló. Pero que lo que respecta particularmente a cómo enfrentar este tipo de delitos, el Gobierno no solamente ha actuado con sus máximos estándares, sino que es lo que corresponde a nuestra legislación vigente. Ahí están las palabras de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien entrega, ¿no es cierto?, esta declaración a los medios de comunicación, una vocería marcada por esta polémica, por esta crisis política desatada en el Palacio de Gobierno, a propósito de esta denuncia por violación en contra del ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esta jornada han salido distintas autoridades a hablar de este tema. Habló esta mañana con CNN Radio la Ministra del Interior, Carolina Toa, quien se sinceró sobre este caso. Dijo, siento mucha rabia, ella está preocupada. Pero de todas formas, ella señala que el Gobierno ha actuado de manera rápida en esta materia. También habló la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien ha sido cuestionada los últimos días por el manejo que su cartera ha tenido respecto a este tema. Pasemos a escuchar las declaraciones de la Ministra de la Mujer. Siempre las cosas se pueden hacer mejor. Pero en este caso hoy quiero destacar que la denuncia se interpone el día lunes y el día jueves. El ex subsecretario ya no está en funciones. En segundo lugar, una muestra de fortaleza institucional está en el hecho de que el director de la PDI, y el director Cerna se contacta precisamente con la superior del subsecretario Monsalve, la Ministra Toa. Entonces aquí tenemos una institucionalidad que, más allá de lo comunicacional, la institucionalidad ha funcionado. Pero más allá de lo anterior, siguen las críticas respecto a cómo el Ejecutivo ha llevado a cabo esta situación, considerando esta vocería que realiza el presidente el día viernes, considerando los flancos administrativos que se han abierto. Por ejemplo, lo que pasó con este avión institucional de carabineros que se utilizó para que Monsalve retornara desde la región del Bío Bío a Santiago. Recordemos que él había viajado para avisarle a su familia sobre esta situación. Por otro lado está qué va a pasar con los escoltas, qué va a pasar con la PDI a propósito de los escoltas, que no estuvieron con Monsalve en 24 horas. Y precisamente es en ese momento en que se habría registrado este hecho. El día de hoy llegó acá al Palacio de la Moneda los distintos ministros para participar del Comité Político de Ministros. Y por supuesto que es un tema del cual se abordó, considerando la molestia, la incomodidad de algunos miembros del Comité Político porque no habían sido notificados respecto a este tema. Un tema que se trató a nivel ministerial con la ministra Toa y del presidente de la República. Escuchemos al senador y presidente de la Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. El mal criterio es evidente. Creemos que todavía debemos saber muchas más cosas de por qué se hizo, por qué se le trató de manera distinta a Monsalve en un caso tan, tan delicado. por qué no tenía guardia, por qué se revisaron los videos, por qué ni la ministra del Interior ni el presidente Boric reaccionaron inmediatamente frente a eso. A esta hora María José Nivaldo se desarrolla el Comité Político Ampliado, acá en el Palacio de la Moneda. Recordemos que esta instancia congrega a los parlamentarios, a los dirigentes, a los presidentes de los partidos oficialistas y por supuesto también es un tema de lo que podría estar conversándose. Esto considerando que, por ejemplo, hablamos esta mañana con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, y ella decía, bueno, son temas que ahora deberían clarificar en el Comité Político Ampliado. El día de hoy ella fue bastante crítica en relación a la forma en que se ha controlado esta crisis. Ella dice que ve, observa que acá hay un problema para manejar crisis, pero de todas formas ella abordó el tema desde el punto de vista judicial. Atención con lo que dice Flavia Torrealba, porque ella dice que acá existe presunción de inocencia. Y ustedes van a escuchar lo que planteó el día de hoy la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, quien se encuentra acá en el Palacio de Gobierno. Lo asiste también la presunción de inocencia. Nosotros hemos defendido para toda la presunción de inocencia en el hecho de la violación. Yo no estoy disponible a condenar a un hombre solo por el hecho de ser un hombre. Aquí a lo mejor hay dos víctimas. A lo mejor hay un vuelco también en los escenarios que se están estudiando. Claro, atención, porque también en el oficialismo hay cierta tensión respecto a este tema. Además, recordemos lo que había gatillado las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien reprochó y quien fue crítico con las declaraciones del presidente Boric el día viernes, señalando que el presidente es el propio enemigo del gobierno. Esto fue criticado por el Frente Amplio, quien le dice, usted está hablando, pero usted milita en el Partido por la Democracia, que es el partido que está a cargo del Ministerio, a cargo de la Subsecretaría del Interior, en donde hasta hace pocos días el titular era Manuel Monsalve, quien ahora es investigado por el delito de violación. El día de hoy, María José Nibaldo se vivió otra situación. En el Congreso Nacional, principalmente, el Partido Socialista se opone a suspender la semana distrital. Recordemos que hay parlamentarios de la oposición que buscan realizar una sesión especial para abordar el caso Monsalve, y acá, desde el partido, del ahora suspendido militante socialista, que es Manuel Monsalve, han resistido la posibilidad de que se pueda entregar, se pueda realizar esta sesión especial. Ellos dicen que se propone sesionar después de las elecciones. Atención con eso. Sí, a ver, respecto a lo que dice Flavia Torreal, Monsalve dice, y en una vez aquí estamos frente a dos víctimas. ¿Qué teoría es esa? Bueno, no sé, hay una teoría detrás, digamos. Pero extraña declaración, ¿no? Sí. Y decía también... O sea, Monsalve también sería víctima, según Torreal, pero víctima de qué. Ella en su declaración recalcó hartas veces el poder que tenía Manuel Monsalve, la exposición que tenía Manuel Monsalve. Sí, Daniela, sobre otro tema, hoy día la ministra del Interior, Carolina Toa, aborda otro de los puntos que había sido polémico, que tiene relación con este impasse entre el presidente y su jefa de prensa. Ella dice que el presidente pidió excusas a su jefa de prensa, posterior a este punto de prensa, en una reunión que habrían tenido de comité político. ¿Hay más antecedentes respecto a eso? ¿Lo que dijo la ministra del Interior fue confirmado por otra autoridad en el Palacio de la Moneda? No ha sido confirmado hasta ahora. Ustedes saben que se lleva a cabo a esta hora la vocería, por supuesto que es un tema que le vamos a estar consultando a la ministra Vallejo, de quien, recordemos, también corresponden las comunicaciones dentro del Palacio de la Moneda, pero de todas formas ella se mantiene. Ella la hemos visto esta jornada acá en el Palacio de Gobierno. Ya vamos a estar atentos porque seguramente seguirá esto dando vuelta, porque el gobierno lo tiene bien complicado. Lo tiene complicado y atención, atención porque en Cerrillos se lleva a cabo una actividad de la PDI encabezada por la ministra Toa. Exacto, así que, ¿quién está en esa actividad? Está Eduardo Serna, director general de la PDI, está la ministra Toa y está el nuevo subsecretario Luis Cordero. Así que atención con esas declaraciones. Sí, vamos a estar también con esas declaraciones apenas se produzcan. Estamos atentos también a lo que pueda ocurrir con las declaraciones que se esperan de la ministra del Interior. Buenas tardes. Buenas tardes.